compa no es tanto pero le pega y hay gente que llora porque no le pega nada vamos a ver en este momento cuánto le pegó este famoso que es el famoso que es vamos a ver se trabó la máquina lotería 10 dólares en uno de lotería otro 15 nada mal otro y los más perros 50 como la ve otro más 25 nada más cuánto se lleva en total 95 le faltaron 5 para 100 qué va a querer compitando lo voy a dar de adelante otras 1 2 3 4 5 6 9 y 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y es 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y es doletría lotería lotería algo más también dame 10 del 14 10 del 14 10 del 14 10 del 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vino una señora a verme de San Francisco hijo de su madre no le creí me enseñó su... ay cabrón 3 4 5 6 7 8 9 y es de todos los vídeos han venido de Nueva York de Texas antes pero dice me dice tú eres el vato famoso poco a poco vamos creciendo ojalá llegamos al youtube ok compita me debes 205 papá ahí esta mira gracias compita el famoso que es comprando y va a reventar más compa 10 dólares para la Raptor compa como la ven pura tigrisa vamos a ver vamos a ver